País, con mi gente y su tristeza, hay país, país, país Hay país, país de nubes, lleno de humo y alcohol Cómo le canto a mi gente, lo que yo pienso de vos Pero cómo contar lo que pasa, País De gente y su presión, país, 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 país La patria la fundaron, agorpecí a cachetazos Cuántas voces, amachete y amalazo Pero cuántas voces encallaron, País Amachete y amalazo Ay, país, país, país Ay, país, país, país Ay, país, país, país Ay, país, país, país Muchas gracias ¡Teniva Puerto Rico! Ay, país, 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 país Concedido, claro que sí Ahora bien Agárralo, mamá Agárralo, mamá Agárralo, voy por aquí Arrepiadas de su nombre De sangre del pueblo Las niñas maniquíes Veniéndole la belleza Arrepiadas de su nombre La cabeza Arrepiadas de su nombre Joven obrero Para que el civil Conmigo De su servicio Sacario Coja El dólar Arruinado Por el rico Acomodado Viva La democracia Con el legislador Pipón Que robé En Asia En África Y Argentina Asesino Que no vacile Y me ponen La broja cara La sencilla Descarada Depensora De la libertad Para robar Y para tocar A pueblos Trabajadores Para ser Asesor Y no Miren Que andar Y me voy A cruzar Por calle Viento Para ver Al pueblo Siguiendo Alimentar Mi odio Si me anima Y del manicero Aquí está el compañero Compartiendo Una visión Venga La Revolución La sombra De occidente Esqueleto Ventrificado Por crímenes Cometidos Contra negros Y vecinos De pueblos De sur y norte Por todo el planeta Y oigo Nombrar al capitalismo Como si fuera Un altar Ya me voy A arrodillar Hasta la muerte De Guevara Fusil Fusil Su nombre Al repaso A pedido Para ganar Con la lucha Con la lucha Y el enemigo Que enjala De la compañera Viaja Para bombardear Acá Con cielos Iluminados Con la esperanza De construir Un mundo De nuevos Hombres libres Para explotaciones Con la lucha Con la lucha Y el enemigo Que enjala Con la lucha De nuevos Y el enemigo De nuevos Que se da El lindo Rino De la boca Para no crear Ahora voy a caminar Porque de mi Tuna La vida De un pueblo Y me ando a alimentar mi odio Si no hay maní del manicero Aquí está el compañero compartiendo una lección Sin ganar de revolución Ricky renuncia si no quiere que haya otro 30 de octubre ¡Oye! ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz!